Gracias al Señor de los señores porque el tema es su misericordia Demos gracias al Señor de los señores Gracias al Señor Aleluya Gracias al Señor Aleluya Gracias al Señor Aleluya Gracias al Señor Aleluya Él nos conduce a la tierra prometida Porque eterna es su misericordia Una tierra que emana leche y miel Gracias al Señor Aleluya Gracias al Señor Aleluya Gracias al Señor Aleluya Él en la angustia no nos abandona Porque eterna es su misericordia Demos gracias al Señor de los señores Gracias a Yahvé Aleluya Gracias al Señor Aleluya Gracias al Señor Aleluya Gracias al Señor Aleluya Gracias.